Vamos a ver si le gusta a esta. De que me gusta es verdad. Cántenla conmigo. De que te quiero es verdad. Mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorando. Una bulla a quien le guste esa canción. Ahí. El que esté enamorado como yo, yo estoy enamorado. Si quieres, estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras. ¿A que me quieras? ¿A que me quieras? Un poco más. Yo estaría toda la vida siempre contigo. ¿Sabes, mi vida? Que no es mentira lo que te digo. Yo estaría toda la vida siempre a tu lado. ¿Sabes, mi vida? Que estoy de ti enamorado. Conmigo. Me gusta. Más fuerte. Aceptar. No necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. Por más que digan y digan yo siempre estoy enamorado. ¡Felicita Rosario! ¡Salo ya! Vámonos conmigo. Conmigo, conmigo. Bajito, muchacho, dice. Yo estaría toda la vida Sabes, mi vida, que no es mentira lo que te digo. Yo estaría toda la vida siempre a tu lado. Sabes, mi vida, que estoy de ti enamorado. De que me gusta es verdad. De que te quiero es verdad. Más si tú quieres aceptar no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. y se te quiero de tu amor. Un aplauso.